No puede ser, esto simplemente no puede ser, mi cerebro no lo puede procesar El país del que leemos tantas noticias, que guerra, que problemas, que tantas cosas Que incluso yo antes de venir leí que probablemente me iban a interrogar que que venía a hacer el país Amigos, ha sido el único país en toda mi vida en el que no me han preguntado nada Literalmente nada, nadie me habló Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy por primera vez en este canal, creo, perdón si me estoy equivocando Pero creo que por primera vez en este canal vamos a ir a un país en conflicto ¿Y qué es un país en conflicto? Es un país en el que existe la constante tensión de que en cualquier momento puede pasar algo Además, normalmente de estos países siempre lo que nos encontramos son este tipo de noticias Que están viendo por aquí, este tipo de cosas Así que hoy vamos a conocer la realidad y vamos a ver cómo es visitar un país como Israel Amigos, así como lo oyen Hoy nos vamos a Tel Aviv en Israel Vamos a ver si no tenemos problemas al ingresar Porque he leído que existe el conflicto árabe-judío Algo que vamos a ver más adelante Un conflicto por posesión de territorio, algo así Y que tiene una historia larguísima Entonces por haber estado ya en varios países árabes, vamos a ver si nos permiten ingresar para empezar ¿Y qué nos piden? A ver, ¿qué nos encontramos el día de hoy? Imagínense que un país como Israel incluso tiene problemas hasta con el nombre Para que se hagan una idea Hay gente que dice que no está bien llamarle Israel Hay gente que le llama la Palestina ocupada Hay países que lo reconocen como país Hay países que no Así que vamos a ver qué nos encontramos La cuestión es que vamos para allá Para empezar con esta travesía Estamos en el aeropuerto de Asuán En el sur de Egipto Primero tenemos que recorrer más de mil kilómetros hasta el Cairo La capital de este país Amigos aquí les va un protip pero salvaje De lo mejor que yo he encontrado viajando Y es que ahorita ya estamos en el Cairo Ya estamos esperando nuestro próximo vuelo Y estamos en una sala VIP Vean esto, esperar aquí realmente es otro nivel Y aquí les va lo mejor Vean este plato, esto perfectamente es un aeropuerto 30, 40 dólares Aquí tenemos carne en salsa de hongos Papas, verduras al vapor Puré, papa Tenemos postres, café, jugos frescos Todo lo que ustedes quieran y de manera ilimitada Y resulta que todo esto es gratis amigos Todo esto que me serví Y puedo comer las veces que quiera Hasta que me tenga que ir Es gratis Incluso la entrada aquí es gratis Porque hay algunos bancos Que dependiendo la tarjeta que usted tenga Que consulten Vayan al banco en el que ustedes estén O vayan a preguntar a varios bancos Dependiendo la tarjeta que ustedes tienen Le dan una tarjeta que se llama Priority Pass No sé si existe alguna otra Pero esa es la que me dieron a mí Y eso me da acceso gratis a todo esto Es una maravilla que ustedes no se imaginan Nos avisaron que hay que salir corriendo de aquí Ya están abordando Pero les quiero enseñar rápido Este VIP Este está muy tuan VIPs hay de todo tipo Me he dado cuenta que hay unos VIPs Que de VIP tienen el nombre nada más Pero este está muy tuan Incluso por aquí Hay salas en las que usted se puede meter aislado Si no quiere escuchar a nadie O si quiere hacerse un masaje Aquí se puede meter a hacerse un masaje Hay algunas que incluso tienen secciones para dormir Y bañarse Y cambiarse De esta manera llega a su final Este viaje por Egipto Un país increíble La verdad Los monumentos Las pirámides Uno de los monumentos más antiguos del planeta Nos encontramos Un montón de cosas La verdad Que gira Más todas nos hicimos por aquí Puedo decirles que es un país Que me parece bastante seguro En todos los lugares que anduve Siempre vi bastante seguridad Y no seguridad en el tema policial Militar No seguridad Más como una seguridad cultural Como decirles Como que la gente aquí Por su manera de vivir No roba No sé No anda Nadie se preocupa Como porque le vayan a robar las cosas También un país Con muchísima oferta Para el turismo Con bastante facilidad Para moverse Con los trenes Con vuelos internos Con Uber Una cultura bien interesante Gente muy amable Buena comida callejera Mucho que decir de Egipto Realmente Pero lo podría resumir En la tierra De los faraones De las momias Y de las pirámides Ahora tomemos este primer vuelo Que nos va a llevar Hasta Amán Por cierto No les había contado Para llegar a Israel Tenemos que hacer escala En Jordania Llegamos a la capital de Jordania Y de ahí volamos A Tel Aviv Nos iremos a encontrar Por Dios Buenas y malas noticias Lo bueno es que ya estamos En el aeropuerto de Amán En la capital de Jordania Lo malo como pueden ver Es que hay un filón Para como un chequeo extra Que hay aquí En este cambio Que tenemos que hacer de avión El vuelo sale en una hora Las puertas van a cerrar Como en 40 minutos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahora No todo es malo Vamos a aprovechar Para buscar un hotel Donde nos vamos a quedar Que no tenemos todavía En Tel Aviv Nos vamos a conectar A una red pública Y ya se los he dicho Amigos míos Siempre hay que protegerse En la red En internet Así que Gracias al patrocinador oficial De este video A Surfshark Porque ahorita estoy conectado Al wifi Aquí del aeropuerto De Amán Que Surfshark Es uno de los mejores VPN del mundo Lo que hace es activar Una burbuja de seguridad Me protege de hackers De personas que me puedan robar Información de la tarjeta Por ejemplo Ahorita que voy a reservar Noches Y que voy a comprar cosas En un uso más cotidiano Ya saben que si usan Plataformas como Netflix Disney Plus Amazon Prime En Latinoamérica Por alguna razón El mejor contenido Siempre está bloqueado Así que con un VPN Como Surfshark Ustedes se cambian De ubicación de red Se ponen en Estados Unidos O en el país que ustedes quieran Para la tarea Que necesiten realizar Y listo Todo desbloqueado Así que aquí en la descripción Les voy a dejar un link Con un 83% de descuento Les queda como en 2 dólares Y medio cada mes Y extra Les doy 3 meses gratis Para que lo prueben También pueden conseguir Esta promoción Con el código Araya A la hora de realizar la compra Ay amigos Con lo que me encontré En Tel Aviv Lo que me pasó aquí En el aeropuerto Me revisaron todo Porque les pareció raro Este micrófono Entonces Es bien curioso Usan un papelito Como que lo pasan Por todas las cosas Electrónicas Que uno anda Y meten el papelito En una máquina Y como que Me imagino que el papelito Dice Si usted anda Alguna sustancia rara O algún producto peligroso No sé La cuestión es que Vamos talladísimos Tenemos que correr Para llegar a la puerta Me encontré que Tel Aviv Ha quedado como La ciudad más cara Del mundo Entonces estaba yo Tranquilo Humildemente Buscando Una habitación Privada Una habitación De hotel Normal Y los precios No bajan De 120 150 dólares La noche Así que Tuve que escoger Algo que nunca había escogido Vamos a probar algo Que nunca había probado Ya lo veremos Cuando lleguemos allá A ver qué tal Mientras corramos Y apreciemos Este aeropuerto Que está enorme E increíble La verdad Literalmente Corramos Que nos dejan botados Ya no hay nadie Vean Creo que vamos a ser Los últimos En abordar este vuelo Se logró Directo A Tel Aviv Bichos A ver Con qué nos vamos a encontrar Ahora Con los precios También Vean qué divertido Es como un avioncito Pequeñito Solo hay dos filas De asientos A cada lado Estamos en Israel Amigos Estamos llegando Con un atardecer Espectacular Y me llama demasiado La atención Que ahora que me pongo A pensar No me han preguntado Absolutamente nada No me han interrogado En ningún lugar No sé si ahorita Que vayamos a hacer Ya el ingreso al país Nos van a decir algo No Pero todo sumamente Rápido y sencillo Bienvenido a Israel Tu vida nunca será la misma Hay una imagen De Tierra Santa De Jerusalén Pero ¿Qué es este primer mundo? Amigos Vean Este aeropuerto Se ve gigante Y hermoso No puede ser Esto simplemente No puede ser Mi cerebro No lo puede procesar El país del que leemos Tantas noticias Que guerra Que problemas Que tantas cosas Que incluso Yo antes de venir Leí que probablemente Me iban a interrogar Que que venía a hacer el país Amigos Ha sido El único país En toda mi vida En el que no me han preguntado Nada Literalmente Nada Nadie me habló Usé el pasaporte Ya casi les cuento Algo muy interesante Porque no me lo sellaron Y ya Me lo devolvieron Y ya váyase No me pidieron Ni dónde me voy a quedar Ni cuándo me voy a ir Ni tiquete de vuelta Ni qué vengo a hacer Ni siquiera me preguntaron Que qué motivos Me traían a Israel Que si turismo Negocios Nada Nada ¿Qué es esto tan Irreal? También nos estamos encontrando Con el primer choque Amigos Y es que Aquí tienen Algo que se llama El Shabbat Que ya lo vamos a ver Más en profundidad Espero que más adelante Podamos aprender bastante Que es El día sagrado De este país Todo para Es como Como el domingo Para nosotros Pero diferente Porque es Bien sagrado Es bien relacionado Con la religión La cuestión es que Llegamos viernes por la noche Que empieza el Shabbat Hasta mañana Sábado Por la noche O sea que no hay Prácticamente nada funcionando Solo lo esencial Que definitivamente No puede parar Pero fuera de eso Los buses Los trenes Y todas las profesiones Están libres No se hace nada Y eso nos deja En la siguiente situación Vamos a esperar Un rato A ver si de casualidad Hay alguna línea de buses Que nos lleve a Tel Aviv Y si no Nos va a tocar Agarrar un taxi Que Oigan Dios mío Yo antes les dije Que esta quedó Como la ciudad más cara Del mundo Hace tiempo No sé si todavía lo es Un taxi A la ciudad Que está a 13 kilómetros Son solo 13 kilómetros Vale 50 dólares 30 rojos Dios mío Ojalá no nos toque Agarrar un taxi Tuve que sacar Este billete En un cajero Que no entiendo bien Estos son Shekels Israelis Son 100 shekels Este billete Son como 30 dólares No sé si podemos Pagar el bus Con esto Pero vamos a intentarlo The next day Amigos Oigan la siguiente frase Guárdenla Anótenla Tatúensela Si tienen que tatuársela Que dice de la siguiente manera Al tonto ni Dios lo quiere Resulta que ayer finalmente Fue imposible conseguir un bus Incluso todavía sigue todo cerrado Hasta la tarde del sábado Entonces tocó lo que tanto temíamos Tuvimos que agarrar un taxi Pero yo dije Yo esta bronca no me la como sola Así que vi unos gringuillos Que andaban perdidos por ahí Les acerqué y les dije Dichos La cuestión es así Buses no hay Si ustedes quieren Se suben a este taxi Les va a salir más barato Y entonces nos dividimos el precio Entre todos Que igual Tuve que pagar Como 20 dólares de taxi Pero no lo tuvimos que pagar Todo para llegar hasta aquí Ática de supervivencia Y ahorro Amigos Solo en este canal Después Recuerdan que les dije Que en el aeropuerto Por primera vez en la vida En este país En el que esperaba Que fuera más complicado Entrar No me preguntaron Absolutamente nada Y también les conté Que ni siquiera Me sellaron el pasaporte Amigos Eso es porque Debido al conflicto Que tiene Israel Con diferentes países En el mundo Resulta que si a usted Le sellaran el pasaporte En Israel Y tuviera el sellito De Israel Hay lugares en el mundo En el que a usted No lo van a dejar entrar Probablemente Por ese sello Entonces en lugar De sellarlo Le dan este papelito Que esto equivale Al sello Y equivale Como a su visa Para estar en el país Ahí dice Que esto no es permitido Para trabajar Hasta cuando es válido Y esto es lo que Le piden a usted Aquí El sello No existe Para que se hagan Una idea Les conté Que por primera vez Íbamos a probar Otro método De hospedaje Que tuvimos que probarlo Aquí Porque el hotel privado La habitación privada Estaba carísima Estaba como en 120 150 dólares La noche Así que me salió La opción De quedarme En un hostel Que un hostel También tiene habitaciones Privadas Pero existe algo Que son habitaciones Compartidas Básicamente Usted compra Una cama Digamos Usted compra El espacio En una cama Donde hay más camas Y duermen más personas En su cuarto Y ojo Cuánto me costó Una cama compartida Resulta que estamos En el Celina Ya anteriormente Nosotros hemos trabajado Con Celina Pero esto no es Colaboración pagada Ni mucho menos De verdad Celina me gusta muchísimo Los espacios son Super tuanis Aquí les estoy dejando Diferentes espacios Que hay Y demás Y aquí están viendo La habitación Esta es mi habitación Hay ocho camas Esta que están viendo aquí Es la mía Lo único La única privacidad Que hay Es cerrar esa cortinita Y ya usted se acuesta a dormir Ahí y se queda solo Pero la privacidad Es prácticamente nula Y por dicha Como que estos países Son bien seguros Entonces mis cosas Como pueden ver Están ahí A la par de la cama Todo lo que ando Ahí duerme Yo salgo A la calle Y lo que sea Y ahí se queda todo A la mano de Dios Confiando Que nadie lo va a agarrar Y la verdad Pues se siente uno seguro Todo el mundo Deja las cosas Como tiradas Porque como que Por estos lados Nadie se preocupa Por lo que nosotros Nos preocupamos El cuarto Tiene baño Tiene servicio sanitario Y ojo Lo que vale Este espacio En esa cama Me costó 60 dólares Por noche Amigos Dormir ahí Tenemos que tener en cuenta Que venimos de Egipto Donde pagamos 40 dólares Por una habitación privada Super tuanis Con desayuno incluido Frente a las pirámides De Giza Y estamos pagando 60 Solo por ese espacio En esa cama Para dormir Eso sí Están todas las comodidades De Selina Que hay espacios Para trabajar Buen internet Estamos hospedados Al puro frente De la playa Y demás Pero para que vayan viendo Los precios Que tenemos aquí Y aprovecho Para contarles algo Y es que no sé Si ustedes alguna vez Se han quedado En un hostel O si les da miedo Yo la verdad Nunca lo había hecho Nunca me había quedado En una habitación Compartida con personas Pero me estoy encontrando Que cuando usted viene A un hostel Como que la gente Que viene a los hostels Ya está predispuesta A conocer personas Entonces por ejemplo Yo que ando solo Que no tengo con quien hablar Pues es tuanis Porque vengo Y todos están abiertos A saludar Hola Usted ¿Dónde es? Entonces si usted anda Con ganas de conocer gente Pues me está pareciendo Una súper buena opción Y resulta que anoche Que llegué justamente Hice unos amigos De Austria De Alemania Nos armamos un grupo Aquí Nos conocimos anoche Y decidimos salir A conocer Tel Aviv Que guau La vida nocturna De Tel Aviv Que me iba a esperar yo Eso en Israel Es hermosa La verdad Hay demasiada vida Pero aquí va lo que Les quiero contar Es carísima Resulta que Las entradas a los lugares Son carísimos La cerveza 12 dólares Cada cerveza Los shots 14 dólares Cada shots Dan ganas de tomar agua Nada más Y extra La comida Amigos Por dicha que hay cocina Yo creo que voy a ver Donde consigo huevos Y atún Para cocinarme La comida Lo normal Una cena Un almuerzo Anda en promedio Entre 20 30 40 dólares En cualquier parte Lo normal Así que Qué manera De empezar Esta serie De videos Por Israel Tengo que decirles Que me asusta Económicamente Pero me emociona Demasiado Solo llegando Ya hemos encontrado Tantos contrastes Tantas cosas Interesantes Que no me esperaba Estoy demasiado emocionado Ya por salir a las calles Y conocerlas Nada más Vamos a esperar Que pase Este día feriado Este día sagrado Y ya arrancamos Con todo Así que Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo No se olviden De suscribirse Para que no se pierdan Todo lo que se viene Compartir este video Si les gustó Nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos De alguien Que casi se queda Sin plata Para el boleto De vuelta Por salir de noche En Tel Aviv